¿Cómo se llama este? Bocon ¿Hola? ¿Qué racita es este? Boston Terry ¿Todos son un Boston Terry? No, no, Boston Terry y este es un buldo francés Ah, este es un Boston Terry y este es un buldo francés Son dos perritos muy bonitos de la ciudad de Medellín Y son muy tiernos Chao, adiós amiguitos, chao Adiós, díganle adiós Amigo, muchas gracias, chao